Hola amigos, de nuevo aquí con ustedes, intentando, uno dice, analizar, reflexionar en voz alta de esa gente que coincidimos mucho en nuestra forma de pensar, no es necesariamente que coincidamos en todo, pero en lo que sí, sin la menor duda, coincidimos en el amor que tenemos a nuestra patria, ¿no? Y orgulloso de ellos. Darles las gracias a toda esa gente que se ha suscrito al canal, esa gente que se ha suscrito son nuevos y que, bueno, intentaremos, pues, incorporarlos y que podamos entre todos cambiar de opiniones como hacen ustedes en el chat, del cual yo me alimento permanentemente. Mire, uno que ya tiene una cierta edad, se puede esperar todo de la política, ¿no? La política en la política, en esta política en España, cabe todo. Cabe hasta los más miserables que uno puede imaginarse. Pero en lo que se ha llegado, en lo que hemos llegado en España, yo creo que en ninguna parte del mundo ocurre, ¿no? Me refiero por descontado a esa muerte, a esa trágica muerte de ese joven coruñez, ese joven gallego que ha muerto, que ha muerto, que lo han matado, que lo han asesinado de una forma brutal y cobarde. Y que su padre, en intervenciones en casi todos los medios, ha dicho que no quieren que se haga una bandera de la muerte de su hijo, ¿no? Razón suficiente para para ni siquiera yo poder hablar del tema, se lo digo de verdad, ¿no? Pero me repugna tanto, me repugna tanto que rata del estilo de monedero o del Golfo de Rejón o todos estos miserables, ¿no? que se aprovechan, que intentan capitalizar la vida de un ser humano, de un joven, de un chico que encima no se sabe ni siquiera la razón por la que murió, no se sabe si es por odio de que era homosexual. Pero que esta gente intente capitalizarlo, que intente llevárselo a su bandera para sacar rentabilidad política, en mi vida podía pensar que hubiesen ratas del calibre de monederos y de toda esta patulea miserable. Se los digo de verdad. Hoy no pensaba ni grabar ningún vídeo, ni... No, no podía, o sea, no podía porque teme siempre uno a que YouTube los censuren, ¿no? Pero al final yo creo que está en la obligación uno de denunciar a todos estos miserables, a estas ratas, porque no tienen otro calificativo, sino el de ratas inmundas, ¿no? Llegar a decir que Vox es el responsable de la muerte de este joven, hay que ser mierda, hay que ser basura, hay que ser escoria humana para ser, para decir y para intentar rentabilizar votos con la muerte de un joven, ¿no? Es verdad que no nos tienes que extrañar mucho, ¿no? Esta rata que es monedero, esta rata inmunda que es monedero, es el mismo que no hace muchos años, y el vídeo está para oír, lo pueden buscar ustedes en las redes sociales, donde culpaba a la Guardia Civil de que los jóvenes en Vascongada se drogaban porque la Guardia Civil les suministraba heroína para que no se metieran en los grupos adversales, en los grupos esos, independentistas, y así idiotizarlos o paralizar ese auge que había proetarra, ¿no? Este tipo, ¿no? Este tipo, ¿no? Y la justicia de España, porque la Asociación de Guardias Civiles denunció ante un juez semejante barbaridad y ni siquiera le aceptaron la querella, ¿no? Estos elementos que todavía empurulan por la política y que no tienen ningún tipo de escrúpulos, o sea, imagínense el dolor terrible que tiene que estar sintiendo esa familia con la pérdida de un chico joven, de un chico que todo, un enfermero, que todo el mundo habla bien de él porque era una persona excelente, o sea, y que lleguen estas ratas que les importa una mierda la muerte de este joven, les importa una mierda, se sientan alrededor de una mesa y dicen, ¿cómo podemos sacar rentabilidad política a la muerte de este, no? Les da igual, exactamente igual, ni siquiera respetan la voluntad de sus padres, ¿no? De que no capitalicen la muerte, que no quieren que se levante ninguna bandera, ni de la bandera gay, ni ningún tipo de bandera a costa de su hijo, ¿no? Ni siquiera respetan el dolor de su padre, ¿no? Ese es el tipo de políticos que ha habido gente, millones de personas que lo han votado en esta nación, en serio, y planteen solo ustedes, ¿no? Porque yo siempre me pongo en el lugar que me hubiese ocurrido una desgracia esa con un hijo mío, ¿no? Y a estos les da exactamente igual. Es verdad que después nos vamos a Cataluña, nos vamos a Tarraza, y vemos como un grupo de moros, moros, ¿sí? Ilegales, matan a una criatura, inclusive con una pistola eléctrica, con porras, lo machacan, lo destrozan, y no ha habido ni un sola palabra, ni siquiera yo sé el nombre de esa criatura que mataron a estos mierdas, a estos ilegales, a estos delincuentes que están invadiendo las calles de nuestra patria, ¿no? Y que con la complicidad de los medios de comunicación lo callan todo. En Canarias, violaciones permanentes, en Andalucía, en todos los sitios han ocupado las calles, han ocupado las calles, pero a la prensa eso no le interesa porque la política de izquierda no le busca rentabilidad, porque ellos han dicho bienvenidos, vengan, cuantos más vengan, mejor para nosotros, porque así de en su día tendremos futuros votantes de la mierda, porque no tiene otro calificativo, de estos golfos miserables que les importan muy poco, pero muy poco, poquitísimo, ¿no? Porque que una persona llegue a culpar a un partido político de la muerte de una criatura, ¿no? Por el simple hecho de sacar votos o intentar enfrentar a la gente contra ese grupo político que es Vox, ¿no? Pues aquí se ve uno, ¿no? Ya casi impotente, ¿no? Ya no sabe ni qué hacer uno, ¿no? Porque si la gente no reacciona, esto va a acabar mal, va a acabar mal, pero sobre todo va a acabar mal no para nosotros ya que estamos vacunados del odio de la izquierda y que sabemos quién es la basura de la izquierda, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Y solo, solo, y lo repito y lo repetiré cien millones de veces, hay una gente que puede combatir esto, un solo grupo político, hasta ahora. Espero que no se revuelvan, que no cedan, hasta ahora no lo han hecho, ¿no? Es Vox. Es Abascal y su gente, ¿no? Su gente que se enfrenta a todas estas situaciones solo, permanentemente, porque ni medios de comunicación que lo apoye, y se enfrenta permanentemente contra esta mierda, contra esta escoria humana. Esperan por el PP, no esperen, esperen sentados. Esperen sentados. Han puesto, el presidente de la comunidad andaluza, ha hecho una glosa, ha hecho, ha ensalzado, ha puesto en los altares, a Blas Infante. Sí, señor, a Blas Infante. El Muladi, el Muladi de Blas Infante, aquel que hablaba de la patria andaluza, podrá haber sentido a un pueblo en España que se sienta más patriota y más español, a través de toda su historia, que es Andalucía. Que encima sufrieron, en especial, toda la invasión musulmana. Pues ponen a un tipo, a un Muladi, a un tipo que le encantaba las leyes, las normas y la cultura musulmana, le encantaban el bonilla, el morcilla, este trozo de carne, porque no tiene otro calificativo, lo pone y le hace una glosa de él, como si fuese el defensor de Andalucía. Como si el pueblo andaluz tuviese sentimiento nazi, de que soy superior por nacer en Andalucía que un madrileño, que un canario, o que un catalán, o que un vasco. Y el PP bajándose de nuevo a los pantalones, porque tienen el miedo metido en el cuerpo, poniendo y haciendo este hombre, vamos poniéndolo como el gran salvador de la patria andaluza, a un Muladi como es Blas Infante. Que asco, yo no sé si es incultura, si es analfabetismo, yo sí sé lo que es, en el fondo, es simplemente la cobardía que tiene metida en la sangre, en los huesos del Partido Popular. Eso hay que sacarlos de aquí. Y hay que sacarlos con el voto bueno de todos los votantes del Partido Popular. Y no tengan miedo, no se dejen engañar por la prensa. La única gente sensata que tenemos en esta patria, y la única esperanza que hay son ellos, no hay otra. Y por eso cada día se los digo, y les repito, aunque sea reiterativo, ni soy militante de Vox, ni pretendo ser militante de Vox, simplemente soy un votante convencido de Vox, porque los hechos lo han demostrado desde que existen. Nos sentimos representados por ellos. Muchos millones de españoles nos sentimos representados por ellos. Pues nada, amigos, hasta la próxima y que Dios les bendiga. ¡Gracias!